La zarzuela en vilo por la bomba que Paloma Barrientos soltó sobre la princesa Leonor. El pasado 17 de agosto, la princesa Leonor, 17 años, se transformó en la dama cadete Borbón Ortiz al iniciar una nueva etapa de su vida en la Academia General Militar de Zaragoza. La formación militar de la hija del rey Felipe y la reina Leticia tendrá una duración de tres años, en los cuales en raras ocasiones podrá estar cerca de sus seres queridos. Así lo detalló Paloma Barrientos, quien desveló que ni los reyes ni la infanta Sofía estarán junto a la princesa de Asturias en una fecha muy especial. El rey Felipe y la reina Leticia comenzaron a experimentar el síndrome del nido vacío, ya que tanto la heredera al trono como la infanta Sofía no estarán junto a ellos en los próximos años tras iniciar una nueva etapa lejos de Zaragoza para seguir con sus formaciones académicas. Sin embargo, más allá de las distancias que separan a los monarcas de sus hijas, lo cierto es que existe un cariño inmensurable entre ellos que nada ni nada podrá romper. La última información de Paloma Barrientos sobre la princesa Leonor alerta a la Casa Real. En las últimas semanas, se logró observar cómo la princesa Leonor junto a sus padres y la infanta Sofía, disfrutó de cada momento de sus vacaciones en Palma de Mallorca, ya que sería el último verano juntos debido a que la hija mayor de la reina Leticia comenzó con su preparación académica. De hecho, se encuentra en Zaragoza en lo que es su primer mes de acogida, orientación y adaptación, tal como Paloma Barrientos lo desveló en Vanitatis.